Atención que queremos enseñarle a que usted sepa cómo aplicar la base correctamente en su rostro, cómo se prepara, si de verdad existe una base mejor que otra y para eso hemos invitado a Tamara Zabate, ella es maquilladora y hoy nos viene a acompañar para precisamente ayudarnos con este tema junto a su modelo también, su modelo se llama? Fanny. Fanny, bueno bienvenida Fanny y ahora sí estamos listas Tamara. Listo, muchísimas gracias con la invitación, bueno el tema de la base es todo un tema, ¿verdad? Claro, entonces dos puntos importantes, ¿cuáles son las necesidades de la piel? O sea, ¿cómo tenemos la piel? Si muy seca, si más grasosa, si más normal y otro punto, que acabado nos gusta, además, ¿por qué? Porque tal vez a usted le gusta andar más mate, pero a mí me gusta andar un poquito más luminoso, otro tema, más cobertura o menos cobertura, por ejemplo acá en tele pues usamos más cobertura, que todo se nos vea bien, pero tal vez para el día a día nos sentamos más cómodas con algo un poco más suave. Entonces vamos a comenzar dividiendo el tema en cuatro puntos, ya yo sé cómo tengo la piel y cómo me gusta, luego primer punto, cuidado de la piel, limpiar, hidratar y proteger siempre, antes, siempre, yo ya me apliqué, me la limpié, me apliqué la crema y el protector solar, luego la prebase o primer, muy bien, entonces depende de lo que a mí me guste, o un primer más matificante, ajá, ese es el primer que es como una cremita, ajá, como un preparador de la piel, este por ejemplo me va a matificar la piel, ok, les traigo otro que es más luminoso, muy bien, entonces este me gusta, ¿por qué? porque lo vamos a usar como para darle una luz debajo de la piel, a nuestra modelo, podríamos utilizar uno que me enorbellene poros, que son los tipos siliconosos, ajá, y luego, entonces ya llevamos dos puntos, preparación de la piel, prebase y primer, ahora, la base de maquillaje que es el tema más importante, ok, entonces te traje tres, una que es cobertura alta, viene así en barrita, esa es por ejemplo como para fotos, para fotos, para televisión, para tele, ok, esa es la barrita, y esa es una barra de una marca que aquí pues también usamos muchísimo, es una marca muy buena, pero también es fuerte, verdad, exacto, se le va a tapar todo, es pesada, le va a tapar hasta los pensamientos, ok, luego, vamos a utilizar una también, esa es líquida, esa es líquida y es cobertura media, ok, eso quiere decir que la podemos utilizar diariamente o no, o para actividades de noche, por ejemplo, para de noche, o si yo estoy manchada, pues si utilizo una cobertura media, ok, y luego les traigo una que es, o sea, inclusive si escuchas, ah, si, es pura, es más agua que otra cosa, esta es cobertura baja, ok, entonces aquí ya dividimos la base en tres partes, por ejemplo, usted tiene unas cuantas manchitas, mejor use, puede usar, si le gusta, una cobertura baja, y con un corrector de manera puntual, tapa las manchitas que tenga, ok, muy bien, entonces, ahora, además, ¿cómo aplico la base? y aquí le traje, dos brochas, y una esponja, ok, a su parecer, y en su experiencia, ¿cuál es mejor? a mí me gustan las brochas, ok, pero, si dividimos las brochas, aquí hay una más sueltita, entonces, la brocha más sueltita, lo que me va a hacer es menos cobertura, esta brocha queda más compacta, me va a dar más cobertura, ok, vamos a verlo entonces, exactamente, vamos a hacer una cobertura media, ahora importante, ¿cuál es el color de la base que tengo que buscar? la del pecho, del tono del pecho, lo subo hacia el rostro, ok, muy bien, porque a veces nos queda el cuello más oscuro, exacto, entonces, de aquí, me voy para el rostro, muy bien, vamos a aplicar entonces una base, vamos a aplicar una base, esta es cobertura media, ok, y les voy a enseñar, con la brochita, esta es la brochita suelta, en el centro del rostro, voy a hacer movimientos de punteo, ¿por qué? porque normalmente en el centro del rostro, es donde tengo más imperfecciones, para ya, a las partes de más afuerita, puedo ir arrastrando, huele esa base, si, esa huele delicioso, y vean que poquito necesito, bueno, es que además la modelo, ayuda un montón, no de cómo, es un espectáculo, esa modelo, con el rostro que tiene, pero bueno, entonces, es como punteadito, como golpeadito, y arrastro los bordes, ¿para qué? para perderla, yo no quiero que aquí, se me vea una raya, aquí más bien, la vengo a perder, ok, ven que se ve la piel, como natural, como un poquito más, y listo, eso es lo que estamos buscando, ahora, otra opción, puede ser, que utilicemos, la brocha, la base de alta cobertura, por ejemplo, ok, y con una brocha más compacta, entonces, esta combinación, ¿qué me va a hacer? Tapar, tapar y tapar y tapar, los pensamientos, los pensamientos, ¿por qué? porque es una brocha, muy compacta, y una base, pero estas bases, no es recomendable, aplicarlas así directo, ah no, no, yo lo hago, qué barbaridad, ¿por qué no es recomendable? porque te va a marcar mucho, tomas, y empezas a aplicar, con la brocha, entonces, desde la brocha, con la brocha, vea que ya, me da un efecto, mucho más difuminado, de ahí la importancia, de que usted tenga, por supuesto, su brocha siempre limpia, siempre lista, total, para que sepa realmente, que esa brocha, solo usted la utiliza, y que además, le va a servir para las bases, ahora, ese toque, diríamos nosotros, está muy bonito, Tamara, que está combinando, una base de cobertura media, con una de cobertura alta, exacto, igual, por ejemplo, todo depende, de qué es lo que necesitamos, como pueden ver, acá se me transparenta, un poquito más la piel, acá en esta, pues no se me ve absolutamente nada, yo puedo tomar, mi esponjita, y hacer movimientos de punteo, para quitar, cualquier raya, o cualquier exceso de producto, muy bien, que siempre nos pasa, honestamente, qué pasa, cuando hacemos también, que agarramos base, con la esponja, y me voy para el rostro, se me está quedando, toda la base, dentro de la esponja, entonces, estoy dejando de optimizar, ese producto, ok, sí exactamente, lo voy a gastar de más, y no lo voy a aplicar realmente, y realmente, las bases son un poquillo caras, entonces, mejor aprovechar, hacer como algo, más rentable, verdad, ahora, les traje un corrector, para la ojera, porque también tenemos problemas, de cómo aplicar el corrector, si yo ya tengo, mi capa de base, sea cual sea, y agrego corrector, para ayudarme, a tapar la ojera, siempre lo voy a aplicar, con movimiento de punteo, el punteo, es lo más importante, ok, y que bien, si usted, si usted empieza a arrastrar, lo que hace es quitar, son como golpecitos, pero chiquititos, y siempre con esponja, eso sí lo puedo hacer, con esponja, para que no se me vea muchísimo, y que me quede bien difuminadito, ok, muy bien, bueno, a mí me gusta mucho, como Tamara viene también maquillada, porque es un maquillaje, que se nota, pero no es cargado, que es lo que buscamos, porque a veces decimos, que es maquillaje natural, y demás, pero no, realmente todo maquillaje, es maquillaje, todo maquillaje, es maquillaje natural, es cuando nos levantamos, es mentira, pero, ¿cómo logramos maquillajes naturales? usando los tonos, que tenemos más presentes, en nuestro cabello, ojos y piel, entonces eso, por eso va a ser más favorecedor, cuarto punto, o sea, las patas de la silla, sellar con polvos, eso es lo último, entonces, acá traje polvo suelto, y traje un polvo compacto, muy bien, ahora, ¿qué pasa? ¿cuándo uso cuál? uso el polvo suelto, cuando ya estoy feliz, con la cobertura que tengo, uso el polvo compacto, con color, para agregar un poquito más de cobertura, y para terminar, yo así, no me voy para el rostro, le quito el exceso, siempre quito exceso, igual con movimiento de punteo, porque si va directo, bueno, quedamos blanquitititititos, no, y muy empolvadas, y tanto polvo, probablemente nos marque muchísimo, sí, es cierto, entonces, toma un poquitito del polvito, ¿verdad? y lo termina de sacudir en la tapa, o en la manita, y listo, y luego lo aplicamos, ahora, punto final, spray sellador, muy bien, y ya, con esto, terminamos, ojitos cerrados, y se nos ve una piel fresca, natural y que no nos arruguen ni nos acuartonen. Entonces, esos son los trucos. Muchas gracias, Tamara. Así de rápido usted puede entonces tener ya su base terminada en su rostro. Dice que usted puede contactar a la maquilladora profesional Tamara Zabate en el número 8875-0454 8875-0454 y al Instagram Tamara Zabate que significa Makeup Artist. Exacto, pero es Tamara Zabate y en el Facebook Tamara Zabate Maquillista. Muchas gracias, Tamara. A ustedes. Qué lindo tenerla aquí nuevamente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.